Aquí viene la muñequita ¡Mira por donde va esa concha! ¡Eso es un perro! ¡Mierda! Más arriba, más allá... ¡Ahí, ahí, ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Sí, compañero, que hay que tener piernas por las rechuchas! ¡Ahí sí! 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 ¡El perro viejo que ha cagado con la chucha! Pero en los momentos difíciles el que saca la cara pues amigo el que sabe, sabe